Los que quieran comunicarse telefónicamente pueden llamar al 49668900. Gracias. En minutos entran. Hola a todos, gracias por venir. ¿Está prendido? No se escucha muy bien en el fondo, ¿no? Hola. Miguel está en el baño, está llegando. 49668900, abrimos las líneas. ¿Está bien? ¿Eh? Rompió la Matrix el chabón. Adelante, preguntas por favor, conferencia de prensa. Respondemos todo. Hola. Nombre y medio, por favor, bienvenido. Hola, mi nombre es Alberto, no tengo medio, estoy sin trabajo últimamente. Uy, qué original, ¿no? Quería hacer una consulta. Sí. Está Miguel también, sí, está Miguel. ¿Qué opinan chicos del chat de YouTube? Porque a veces veo que por ahí no le dan mucha bola o no lo toman con seriedad. Siento que cada vez que lo leo siempre están barbeando todo lo que pasa en el show. Quería saber ustedes qué opinan. ¿Puedo rascar? Sí. Mi opinión personal. Mi opinión personal es que... Qué lástima, porque bueno, son preguntas que bueno, si las hacen en conferencia hay que responderlas. Entonces, la mayoría no es la que comenta en el chat de YouTube. La que comenta en el chat de YouTube le está dedicando más tiempo a comentar en el chat de YouTube que a absorber nuestro arte. Realmente, generalmente los que comentan con mala onda siempre son cuando hay temas que no lograron aprender o absorber o ayornarse, ¿me explico? Como cosas, por ejemplo, bien hablamos de un tema feminismo o hablamos de la memoria trans o cosas que nosotros queremos aprender, por eso vienen acá. Porque además de divertirnos decidimos cuando queremos aprender qué sí, qué no. Y estaría muy bueno que los del chat, por ejemplo, ya que los estamos invitando gratis a nuestra casa, a que se diviertan y pasen con nosotros. Nosotros comemos delante de ellos. Estaría bueno que los respeten como invitados nuestros, que es lo que son. Y nada, es la minoría, la que ves ahí es la minoría, porque la gente no invierte tiempo en decir cosas lindas. Lo divertido es decir cosas feas, ¿viste? Yo creo eso. ¿Vos? Yo creo que podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero que la agresión es un límite. Y muchas veces cuando se pone bardero por demás, como que no entendemos qué tiene que ver con la energía que nosotros proponemos en el programa. Nosotros la gente invitamos, la invitamos porque nos cae bien. Los columnistas ni hablar, los invitados nos pueden caer bien o mal o lo que sea. Pero hay una cosa que tiene que ver con la agresión que a nosotros personalmente no nos cabe. Después, que una nota sea más aburrida o que un bloque sea más pedorro o lo que sea. Eso nos podemos cagar de risa todos y son críticas que son válidas y cada uno puede tener su opinión. Mirá, te doy un ejemplo. Vos tenés una casa, la casa de una abuela tuya que murió que heredó una casa divina en un campo. Vos podés invitar a tus amigos ahí, pueden llevar una guitarra, hacer un asadito, estar re loco, tirado en el pasto. Siempre hay dos o tres pelotudos cuando invitas a todo el curso, que si al lado hay una casa abandonada con vidrio, son los que se ponen a tirar piedra a los vidrios. ¿Me explico? Ajá. Siempre hay un pelotudo que lo invita. Por ejemplo, va en un fin de semana a un campo, está tranquilo y agarra un sapo y lo revolea. Esos pelotudos son los que dedican tiempo a eso. Pero bueno, ya cada uno sabe cuán gris puede ser su energía. 1421, gracias por llamar, 4966-8900, respondemos todas las preguntas que tengan ganas de hacer, de lo que quieran, en la medida que sepamos. Hola, ¿quién está al otro lado? Ignacio Domeo, Max Berliner. Ah, perfecto, gran medio, y te bancamos mucho, te bancamos mucho Ignacio. ¿Para quién es tu pregunta? Gracias, para Migue. A ver. Migue, tengo una consulta, yo te veo mucho acá en el programa, siento que sos vos, honestamente, tu humor. Pero cuando te veo en redes, últimamente, te veo medio como colgado, desconectado, y no sé cómo haces para compartir el programa con gente que la veo diferente en la manera de hacer humor. Muy buena pregunta. A ver, ¿cómo te sentís en ESPN Redes? Comparado a cómo te sentís acá en la radio, que yo te veo más original. Muy buena pregunta. Yo soy las dos cosas, o sea, en redes estoy con mi compañero, que me cago risa, y dentro de los límites que hay ahí, y también a veces no es que estoy desconectado, estoy... Ahí también soy yo, pero tengo límites, que eso no implica que no sea yo, sino... ¿Te sentís cómodo? ¿Qué? ¿Te sentís cómodo? Recontra, hace cinco años que estoy ahí, no me iría, fuera de que es un buen laburo y todo, me refiero a que sí, sí, estoy cómodo. Y aparte, al igual que acá, lo considero súper mío al programa, a redes. Y acá, bueno, soy yo también, pero acá hay otros límites. ¿Puedo contestar una cosa, pero no en nombre de Miguel, sino en nombre de lo que pienso sobre ser uno mismo, ser genuino y demás? Sí, decime. Que yo no creo que uno sea una esencia que hay que desmenuzar como una cebolla, y en el medio hay un centro donde hay como una esencia que es uno, y es la mejor versión de uno, y eso. Yo creo que uno está en todas las cosas que hace en distintas versiones, como en cada capa hay cosas de uno, y hay trabajos que te permiten mostrar una cosa que por ahí parece más genuina, pero que uno es de muchas maneras diferentes, y los límites también constituyen de otra manera. Cuando vos trabajás en la tele, o en un lugar donde no podés decir determinadas cosas... Bueno, vos laburaste en un programa de diario, al igual que redes, un magazine de dos, una hora y media, en un programa de aire. Te encontrás otras maneras y también son honestas con vos. Creo que cuando uno no está cómodo y se siente muy incómodo de verdad, o que no es uno mismo, se va. Y no es el caso de Miguel con redes, ni nada, hay otras maneras diferentes. Buenísimo. Gracias, Diego, porque era una duda que lo tenía hace bastante. De nada, Bebito, gracias por acompañarnos. Un abrazo grande, Ignacio. Gracias por llamar. 14 y 24, estamos en conferencia de prensa. No, 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 llévate la... No, no, Lío. Uf, re verga, re granja de Zenón aparte, re compu. Uy, esta verga que está... Un cuchillo. No, ya está. Exactamente, no, nada, saluda, Bimbo. Hola, nombre y medio. Nos va a matar, boludo, Bimbo, estamos matando a la male acá. Hola, ¿cómo estás, Martín? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamás? Lío Pecoraro. Lío, bienvenido, ¿de qué medio sos? Del Matutino. Bien, Lío, bienvenido. ¿Para quién es tu pregunta? ¿Puedo matar ahí los pies? ¿Todo bien? Bien, muy bien, ¿vos? Tengo una preguntita ahí para los dos juntos, para los cuatro en realidad. Dale, adelante, bienvenido. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, están los cuatro y quién de ustedes cuatro sería el que abandonaría ese cuarteto indiscutible, ¿no? Que son ustedes ahí. ¿Hoy quién tiene más chance de abandonar? Sí. Ejemplo, ¿se acuerdan los simuladores último capítulo? Sí. Están los cuatro y Lampone es el que rompe el silencio. ¿Cuál es Lampone? Lampone, Alejandro Fiore. Fiore. Y dice, yo quiero abandonar el grupo. Para mí es Luca Fiore igual. Y se rompen los simuladores, ¿no? Sí. Ajá. ¿Quién sería el Lampone ustedes cuatro? ¿Para mí yo? Yo creo lo mismo. ¿Para vos? Para mí Migue. Sí, pero... Un día va a ir medio ahí loco y va a decir, no, yo acá... Lo que pasa es que... Perdón, perdón, perdón. Pero te hago una pregunta. En base a lo que vos percibís, que después... ¿Por qué crees que podría darse eso? ¿Por qué razón? Porque vos tenés más responsabilidades en tu vida privada. Exactamente. Esa es la respuesta. Y previsar siempre la familia. Te quiero mucho. Gracias. Un buen oyente. Gracias por darte el tiempo de conocerme, loco. Gracias. Esa es la respuesta. Te quiero mucho. Muchas gracias. Y cuando decimos la familia nos referimos a sueldos más abundantes. No. 14 y 26, para alimentar a tu familia. Eso también igual. No, y es la familia. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, sí. Carlitos Sagan de la Comadreja Didáctica. ¡Eh, Carlitos! Bienvenido y saludos a toda la gente de la Comadreja Didáctica. ¿Para quién es tu pregunta? Sí, más que nada para todos. Como recién nos adentramos en los medios, queríamos saber si existe en alguna parte del programa alguna bajada de línea de cualquier tipo. ¿De otros o hacia nosotros cuatro o entre nosotros cuatro? Sí, cada uno tiene su propia bajada de línea y la puede hacer libremente. Cada uno de nosotros tiene sus ideas y creo que las comunicamos de la manera más genuina posible e incluso con derecho a la contradicción. Con derecho a... O sea, todos creemos que podemos ser unos pelotudos o equivocarnos o que dijimos cosas que ahora las haríamos distinto. Todos tenemos esa idea y nadie nos impide decir nada. Tanto en Blue, nunca nos impide decir nada y acá tampoco. Y Mario Pergolini no les dice, ¿no? No, cero. Cero. De hecho, la gente que nos contrató nos llamó porque sabía que nosotros... A todos los que traen acá los traen por como son, no los van a cambiar. No, de hecho, las veces que hablamos con Pergolini, que es el dueño de la radio, para quien no sabe, son las veces que entró al estudio a saludar y entró y se sentó y habló. Y nunca nos dijo nada, al contrario. De hecho, el otro día tuvimos una charla divina, la pueden buscar. Estuvo buenísimo. 14 y 27. Sí, ya llega Iván Anadal. Eh, ya está, ya llegó. Me gusta la conferencia, eh. Es el momento de decir las verdades. Linda conferencia. 4966-8900. ¿Qué? No camina, señor. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Ahí va, está. Uy, qué miedo. Sería un poco más grande si estuviera delante. Con vida, Nico. Ahí está. Pero antes de poncharlo, te recicéalo. ¿Qué le pasa? No, bueno, ya si vas a ser boludeces... Uy, qué verga. Si ponés lo chiquito arriba del escritorio y que se quede ahí para siempre. Ahí, ahí. Ellos no controlan el aire. Más chiquito, bro. Ellos no controlan el aire. Dejalo ahí. Ahí, dejalo ahí. En mute. Y después ponelo arriba del reloj, todo el programa. Para quejarse también hay que hacer las cosas bien. ¿De qué hablas? De la gente. Martín está bajando línea, por ejemplo, para uno que sabe que él se ríe. Que yo ni sé quién es. Un pibe. Sí, sabes. Bueno. Ey, dale. No sé ni el nombre. Sí, siguiente pregunta. Últimas once, ¿eh? Hola. Sí, quién es? Maxi de Rosario Bust. Repetime. Maxi de Rosario Bust. Hola, Maximiliano. ¿Cómo te va? No, se fue. Miguel, tengo una pregunta. Sí, para mí y para Martín. Para vos, Brody. Rápido. Escúchame. Vas a ver la película Yesterday. La del chabón que se olvida, que supuestamente compone él. Sí, man. Es re para vos esta película. Sí, me encantaría. La re quiero ver. Me parece un flash. Ojalá no la caguen. Porque me pasó con otras historias que están buenísimas. Como, por ejemplo, Hair. Sí, linda historia. Me parece que la idea de que se enamore de la... ¿Sabés cuál es? Sí, sí, sí. La mina, que el tipo que se enamora de Siri. Y termina un dramón. Son ideas buenas. Por mí tiene que estar Jack Black haciendo la pochoclera y nada más. ¡Que vuelve el tigre! La vea, la quiero ver, bro. Es para los que nos gustan los Beatles. Sí, sí, sí. Aparte, y el mambo loco. ¿Te gusta Across the Universe? Sí, el loco es lo que canta Yesterday. Impresionante. Sí, está buena. Más rosarino no se consigue, ¿eh? No, Brody. Un beso grande. Saludo para los people de ahí. Chau, bro. Se está por hacer una película donde el mundo se olvida de la existencia de las sabrosas arigüeyas. Y un chabón dice que compuso Caballero, Caballero. ¡Qué poronga! Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. ¿Cómo va? Sí, Juan Pedro habla. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bienvenido. Bienvenido al show. Muchas gracias. ¿De qué medio sos? Disculpame, porque si no sos de ningún medio no sé si te puedo entrevistar. Claro. Podés participar. Ah, ¿en serio me estás diciendo? Sí. Pero ya está, ya me entendieron. Bueno, ok, dale, va para adelante entonces. Dale, gracias. Quería hacer una pregunta muy sencilla. ¿Con qué funcionario de Cambiemos se comería en un asado? Uf, uy. Es una linda pregunta, ¿eh? Gracias. Yo no como asado. Bueno. Yo con Miquetti. ¿Con Miquetti? Sí, ¿de qué te ríes? No, porque me parecía que van a elegir a alguien que sea como, exento de todo prejuicio, alguien con el que puedan... Yo a Miquetti y que vaya a buscar. ...es un asado interesante. Uf, qué difícil. O con el Rabino. Mirá, voy a decir algo polémico. ¿Tienes? Ay, no, 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 no. Yo creo que en un contexto donde no tiene que decidir absolutamente nada... Son todo divino. En un contexto donde no tiene que decidir absolutamente nada y donde nos podemos tratar de igual a igual y lo puedo putear y puedo escuchar una anécdota del mundo y yo, yo creo que con Macri podría estar sentado, pero digo... Decirle, pero... A ver, me parece el peor presidente desde que existo en este mundo, de la democracia, el peor. El peor. ¿Desante? Sí. Sí, sí. Exento de ese prejuicio. Peor que Alfonsín, peor que Menem, peor que La Rúa, peor que... Ahora no te fue tan mal, gordito, tampoco. No, no, no. Y pará, y lo digo, y estos años son los años que mejor me fue laboralmente. No, te tiré un texto de... De Alfonsín. Pero digo, como sentarme me podría sentar tranquilamente. Aparte que Macri es de un asador que le hace un asado divino, está con Aguada que está divina, Antonita que es divina. Quiero jugar con Antonia. Debe tener una play do divina. Fumar un churro y salir a timbrear ahí, re loco. No me linquen con eso a mí. Él dijo que... Bueno, me gustó, me gustó, me gustó después. Bueno, últimas dos. Gracias. Últimas dos. Che, 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 che. Encima de Lucara, Luis. ¡Ey! ¡Germán! ¡Germán! ¡Germán!